Mi vida se ha llenado de emociones Palpitan emociones Aquí dentro de mí Vivo México Chica Una que vamos a tocar juntos ¿Dónde te encuentras? Este es un cabello ¿Dónde? ¿Dónde está? La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rigen tequila Cuando yo vuelvo este punto a la tumba Lo único que pido como despedida Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rigen tequila Yo no quiero llantas Yo no quiero penas Yo no quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una sed de nata por la madrugada Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rigen tequila Cuando yo vuelvo este punto a la tumba Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rigen tequila Yo no quiero llantas Yo no quiero llantas No quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada No quiero ni 목star En la madrugada Lo único que haga El Espíritu Lo único que fuera De la madrugada De la madrugada De la madrugada O que sepultura De la madrugada Lo único que fuera